Hola, ¿cómo están? Yo soy Candibu. Bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les quiero enseñar cómo pueden pasar de tener esta lámpara común y corriente a tener esta lámpara. Si les gusta, espero que vean todo el procedimiento. Vamos a ver cómo se hace. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Una lámpara china o de papel, moldecitos de cupcakes que también son de papel, son de estos, silicona caliente y algo para decorar al final que tenga caída. ¡Comencemos! Tu lámpara está nueva, lo primero que tienes que hacer es armarla. Y ahora vamos a empezar a pegar estos moldecitos. Los míos tienen dos colores, el de adentro es blanco y el de afuera es el que tiene el diseñito, que es el que quiero que vaya por fuera. Entonces me toca voltearlos, así. Si los tuyos también son así de dos colores como el mío y quieres que el que más se vea sea el de la parte de afuera, también te toca hacer lo mismo, para que se vea este diseño por fuera. Y ahora sí, los podemos empezar a pegar. Solo le echas un poquito de silicona por la parte de abajo. Y los pegas en todo alrededor. Y los pegas lo más juntos que puedas, unos con otros. Y le hacemos lo mismo a toda la lámpara. Y como ves, si tú quieres, puedes combinar los moldecitos de los que tú quieres. Y listo. Cuando hayas acabado de pegarlos todos, ahora le hacemos el toquecito final que va a ser ponerle esta cosita que cuelga. Y para eso vamos a ver cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba. La parte de abajo es esta parte lisita y la parte de arriba es esta que tiene como donde se cuelga el bombillo o lo que le vayas a meter ahí. Ahora sí, lo pegamos aquí alrededor de la parte de abajo. Echamos un poquito de silicona. Y con mucho cuidado lo olvidas apelar. Cuando se la hayas pegado, la volteas. Y así es como se ve. Y ya ven como es de fácil decorar esta lámpara y queda súper bonita. Ya solo falta colgarla. Y yo le voy a poner esta extensión de luces por dentro. Ya ustedes le pueden poner bombillos o lamparitas o lo que quieran. Y así es como se ve colgada. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!